Es igualito, igualito. Se parece, se parece, pero todos podemos parecernos a alguien en el mundo, es para mentir, nos quiere quitar, nos quiere robar. La verdad es que el mundo es igualito. Sí, ya sé, se parece a alguien, se parece a alguien, pero no lo vamos a dejar ocupar nada de lo que es nuestro. Pues vamos a encargar de desaparecerlo también. Exacto. Nada, pues están muy internacionales, les están mandando saludos desde Polonia, desde Chile, desde Argentina, desde Perú. Desde muchas partes se empiezan a conectar. ¡Qué maravilla! Gracias. Y por ahí dicen que su amor es un poco enfermo. Están medio enfermos los dos. Sí, pues estamos enfermos. Es tan padre estar de temor. No saben. Se mueren de la envidia. Se mueren de la envidia. Quisieran llevarse así con su mamá y amarlas. Exacto. Igual vos. Que los dos pudieran desaparecer personas. Serían felices. Felices. Ah, Rocío. No, gracias Polonia por estarnos viendo. ¿Quién más, Chile? Chile, Argentina. Chile, Argentina. Gracias por estarnos viendo. Estoy segura que ustedes sí nos comprenden. Estoy segura que ustedes sí nos comprenden. Saludos. Saludos. Sí. Dice Rocío Martínez. Lucrecia, ¿qué tienes dentro de la cartera? ¿Qué guardas ahí que nunca la quieres soltar? Saludos desde Argentina. Sí, mi bolsa. Bueno, la cartera, aquí se me volvió. Para empezar. Por favor, no digas cartera en mi bolsa. Mi bolsa es todo. Si supieran lo que traigo en esa bolsa, pero no les voy a decir. No, no, no. Traigo toda la vida en esa bolsa y nunca jamás la voy a soltar hasta que me muera. No les voy a decir lo que traigo. Están muy obsesivas con la bolsa, ¿no? Eso sí te lo dije hace un momento. Están muy obsesivas, no las sueltas, eso está muy grande. Sí, pero es que esa bolsa es mi todo. Esa bolsa es mi todo. Sí, pero tienes mil y quinientas bolsas. Yo sé, pero esa bolsa es muy especial. Y no es cartera, ¿eh? No es cartera, es bolsa. Ok. También les llegan bastantes saludos desde aquí de México, desde Los Cabos, desde Ensenada, desde Monterrey, Chiafas, Querétaro. Ay, me encanta viajar, por favor. Perdón. Dice. Rancho. Odio a Rancho. Dolor. Ay, no. Aquí dicen, siguiendo con los saludos, dice, Eslovenia los ama. Un enorme abrazo a los dos. Igualmente. No, 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 muchas gracias. Ah, dicen, es difícil ser Lucrecia. Ay, ¿qué quieren que les diga? Ven las ojeras que traigo. Ven el temblor de manos. Y es difícil ser Lucrecia. Ser una persona tan completa, tan redonda, tan excelente, tan inteligente. Y ser incomprendida por todos, menos por ustedes, que creo que sí nos compromete. Es terrible. Lleva una carga terrible en la vida. Porque nadie dentro de la novela me comprende, se ha dado cuenta. Nadie me comprende, todos son que soy mala. Yo sí. Tú sí, tú sí. No, 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 no. Pero evidentemente, Lucrecia y César van a triunfar. ¿Qué? Así está planeado nuestra vida. Vamos a triunfar. Vamos a triunfar. Pero vean el final, por favor, para que vean cómo triunfamos. Porque triunfamos de una manera tan especial, que nunca han visto un truco igual. ¿De verdad? No vengan a pasar a su estomunar, de tanto truco. El truco cansa, chicos. El truco cansa. Dice, me encanta el personaje de César. Es muy buen villano. Quiero ser como él. ¿Qué tal? 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Les preguntan que qué es lo que más les gusta de ustedes y qué es lo que menos. ¿Es esa identificación? Sí. Pues a mí lo que más me gusta es eso, que soy un tipo que logra todos sus objetivos, que tiene objetivos claros, que no es sentimental, que no cree en el amor, por eso es lo que se pide. Gracias a mi mamá que me ha enseñado absolutamente todo esto. Bueno, la cocinería. Sí, la cocinería bajo tierra y, bueno, eso, que soy el cliente aspecto del número uno de todo. Tengo todo. Guapo. Poder, guapo. Muchas amigas. Simpático. Noviaz. Amigas. Ah, no creo que no. Eso no te me has contado. Claro que te gusta. Muchas novias. Eso no me has contado. Y eso no me gusta. Ah, son amigas. Eso no me gusta. No, no me vayas a traicionar. No. No, mamá. ¿Cómo que noviaz? No, no. ¿Eh? 90 mil pesos, unas noches, hasta... No, no, no. Muy baratos. Muy baratos. No quiero saber. No quiero saber más. Qué horror. Qué horror. No es cierto. No, no. No, no. No, no. No, no. Se deca más. Ay, pues a mí de Lucrecia que me ha gustado. Pues qué les puedo decir. Lucrecia, me soy muy inteligente. Es... No voy a hablar con Lucrecia, voy a decirte. Soy muy inteligente. Soy muy talentosa. Me acuerdo de que soy un secreto. Nunca me han oído cantar. Soy una gran cantante, talentosísimo. Me decían, la calas mexicana. No es poca cosa. Si un día de eso se dura de venta, si siguen viendo la novena, ¿cuál les va a tocar escucharme cantar? Talento. Rebosante de talento. Elegancia. Qué pena. Qué pena. La modestia no se me da. Muy elegante. Muy elegante. Gracias. Gracias. Ok. Y este... Pues sobre todo esas cualidades. Inteligencia, sagacidad, elegancia, poder, poder de convencimiento, sentido del amor. Ay, me encantan los martines. Por eso creo que no es una misión. Sí. Ay, me encantan los martines. Y mi bolsa. Mi gran aliado. Eso es lo que me gusta de Lucrecia. ¿Tiene algún defecto por ahí? ¿Algo que no esté bien con Lucrecia? Ninguno. ¿Defectos? A ver, desconozco el vocablo defecto. ¿Defectos los de los demás? No tengo puras virtudes. No, no tiene defectos. Ninguno. Ok. Dice Daniela Lozano. César, eres un villano guapísimo y muy malo. Me encantaste. Felicidades a todos. Estupendos actores. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo sabía. Lo sé. Querida de público, ver a mi hijo de Dios. César, que es mío. Fue en la terapia. Siempre me ha pasado esto. Siempre. Siempre. La gente me admira, me quiere, me disgustó. Sí. Ok. Dice Rocío Martínez. ¿Tienen alguna anécdota entre ustedes que recuerden, en especial? Pues muchísimas. No. No, muchísimas. No sé. ¿Cuál? No. Tenemos la alianza, César, Lucrecia, es algo que nunca ha visto. Están de acuerdo. Es una alianza más allá de la sangre. Es una alianza fantástica, súper fuerte. Por lo tanto, tenemos 10.000 coincidencias, 10.000 cosas que hemos vivido juntos. Y no recuerdo una neta de decencia, pero tantas cosas han pasado. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? Dice. ¿Por qué aceptaron maltratar a Lucio? A lo que César le ha hecho me da mucha pena. Es un abuso. Mira, sé, es cierto que es un abuso, pero también tienes que entender que es desesperante convivir con una persona, ¿sí? Y Lucio, me desespero, me saca de quicio, pero tengo un carácter muy especial, me saca de quicio, lo siento, así es. Tú no vives con él, pues sí. Bueno, entonces, me saca de quicio, lo siento, desesperado. Pues yo, sin comentarios, sin comentarios, es evidente. No voy a hacer juicios, observen. Observen. Y entiendan de qué se trata. Y bueno, eso sí les podemos adelantar. Lucio va a terminar con nosotros, por supuesto, viviendo. Es el único. Pero lo vamos a tener bien cuidado. Yo no voy a meter sin duda, definitivamente. Nada de pinturitas que están repitiendo, quitando la pared. No, tiene que dejar de pintar, eh. Que el texto de la vida me pone bigotes, pues, el estilo. No, nada de pinturitas. No, nada de pinturitas. Eso sí, no, 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 no. Les dicen, ¿por qué son tan malos con Amaya? Amaya. Ay, qué buen, es Amaya. Es una persona que no vale la pena. Es una persona gris. Pues, ¿no? Que no sirve. Que está enamorada de Maximiliano. O dos seres que no sirve para nada, ¿no? Dos seres muy 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 inconstruidos. O sea, que se quieren. Ay, esta mesita. Lo único que tengo que refamar. Es que la habías llevado a ver con nosotros. Bueno, mamá, lo necesitamos. César, eso sí es algo, ha ensombrecido, decías que mi mansión es divina y bueno, yo cuando veo que va a desayunar esa mujercita, me quiero morir. César, era necesario que estuviera por ahí, y bueno, era necesario que me casara con ella para obtener todo lo que dice. Una pobrecita. Sí, la verdad, pobre, es una persona que da lastima, igual que Max, uno para el otro, me dio dos. Yo creo que van a acabar. Mira, yo por molestar a Max y el hombre digo que no, pero yo por lo que termino, ¿para qué? No, no, no sé, estoy seguro. Aquí dicen, César, eres más guapo que Max, no te preocupes. Ah, no pone nombre. Ah, mira, Alenca. Se llama Alenca. ¿Alenta? Alenca. Ah, Alenca, la... Alenca. Ah, seguido. Alenca. 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 Alenca, alenca, aléjate de mi hijo. Por favor, qué bueno que le eches borras, pero no te quiero cerca de él, es mío. ¿Te le diste, Alenca? Mamá, aquí, ¿qué tal si está? Cambiamos de tema. Guapa millonaria, que tal, exacto. ¿Eres millonaria? Sí, tú también. No, ya sé, no sé, solo si es millonaria, sí, no. Dice Dolly Acosta, César, eres un guapo odiable, me encantas. Muchas gracias. Preguntan que qué hacen en sus ratos libres, cuando no están haciendo maldades. Bueno, pues a mí me gusta ir, necesito mi espacio, necesito descansar, porque trabajo mucho, y bueno, necesito estar solo. Yo, me gusta mucho la cultura y los masajes, entonces, hay unas chicas que se especializan, que son tailandesas, y dan unos masajes espectaculares, que te relajan, son muy buenos los que te, después te voy a mandar. Y bueno, yo siempre trato también, meditamos, hacemos yoga, y otras cosas a mí me gusta, no sé. Bueno, es pasión en el tratamiento, y estas chicas son fabulosas, que damos masajes de verdad, que te mueres, eh, que te mueres. Ya, David, bueno, pero estamos a David, una cuarenta, dos, tres. Toma. Tengo que hacer un tratamiento, no tengo ratos libres, perdón, una persona que yo no tiene ratos libres, ratos libres, los socios, perdón. Tengo que hacer un tratamiento, yo no tengo ratos libres, me paso todo el tiempo, pensando, definiendo que voy a hacer, actuando sobre mi mujer de acción, definitivamente. Eh, practico en silencio, en tanto, porque tuve una desgracia cuando era muy pobre, un minso y dos, le tenía una propiedad, me cortaron, me cortaron, me cortaron los huevos, las piezas, sí, me cortaron, me cortaron los huevos, me cortaron, me cortaron los huevos, me cortaron los huevos, me cortaron los huevos, me cortaron los huevos, me cortaron los huevos. en la dirección personal, cuando me encierro a un camisano. Eso es. Pero un día voy a ir a la vida. Entonces, pero demás, siempre actuando. Aunque sea con el grupo de niños de cáncer, que me reinventé y no existe.